En la reunión de alto nivel sobre seguridad nuclear, la presidenta brasileña insistió en la necesidad de aumentar la regulación en esa área. Sabemos que para muchas naciones la energía nuclear continuará siendo la alternativa para atender sus necesidades energéticas. Por eso es decisiva la acción internacional de la Agencia Atómica para supervisar y proporcionar parámetros que evidencien cuáles son las condiciones de seguridad más adecuadas. También cada estado nacional debe aplicar en los programas nucleares los patrones de seguridad más elevados.